Más información www.mesmerism.com 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 Tranquila, sentiste feliz Porque te diste cuenta De lo poco que vale ¿Entiendes? Que son personas que no valen la pena Porque tú no vas a estar sufriendo Y vas a estar batallando Y vas a querer darle con todo A un amor que tal vez De tu parte estás poniendo al 100% Pero aquella persona está pensando En otra persona tal vez Cuando está durmiendo con vos ¿No entiendes esa parte? Sentiste feliz porque te diste cuenta De lo poco que vale ¿Me entiendes? Sí, qué felicidad ¿Sí? Que todo este tiempo Darte cuenta que todo este tiempo Te estuvieron viendo la cara Sí, sentiste feliz que ya no te la van a seguir viendo Eso es lo que tienes que hacer No te pongas así Yo te lo dije desde un principio Y te lo decía Y te lo voy a seguir diciendo De tu mamá, créeme Yo en lo personal Yo confiaba plenamente Y yo decía que Pues Ella pues jamás quería eso Pero de Darwin siempre desconfié Y te lo dije a vos Él simple y sencillamente Utilizó Para olvidar a la Noemí Pero no lo pudo hacer ¿Crees que es mucha casualidad Que se sintiera celoso cuando llegaba? Creo que todos nos dimos cuenta La última que te hice cuenta Fuiste vos Y créeme lo que me siento tan mal Que te hayas dado cuenta de eso De esa manera Creo que no fue la manera indicada Que te dieras cuenta Pero Me siento feliz Porque tú ya sabes O sea Que ya no te van a seguir viendo la cara Y que realmente Que cada vez que te abrazaba A vos Darwin pensaba que eras no de mí Y discúlpame que te lo diga Y te lo estoy diciendo aquí Y te lo voy a decir Siempre ¿Lo oíste? Y si por eso pues me querés odiar Ya no me quieres hablar Pues chévere No me hables ¿Lo oíste? Sería lo mejor, ¿no? Yo siempre voy a luchar por vos Eso que vos no querés ya nada conmigo No quiere decir que yo te voy a dejar tranquila Te voy a respetar como siempre lo he hecho Pero de que te olvides Jamás lo voy a hacer Sí, tranquilo Yo no estoy llorando por como a mí Sin tranquila Ya Ah, pues ¿Dónde está la cabeza? Por eso Pero imagínate las preocupaciones Que te ponemos Imagínate ¿Qué tú ibas a hacer ahorita? Ya no seré un sorbo, ¿verdad? Para mí jamás Un sorbo Para ti no No, pero para todo A menos que entonces Que mi vida sea un sorbo Porque mi vida es un sorbo Por favor, ya no estés así No estoy sufriendo por personas Que nosotros no merecen Tranquila ¿Qué estás haciendo con Olga otra vez? Yo buscando para que fuéramos bañando juntos Y vos con ella como siempre No estoy pensando en hacer una cosa Boca Ya hay en esa caraca Y mire muy bien Vejate aquí Ahólga en los problemas Sí Espera que le va a dar explicaciones Ahón todo el tiempo Que te encuentro con ella Tiene problemas Todo el tiempo ¡Qué casualidades! Y siempre te encuentra hoy Sencillo, quien quita el intestino no lo jude Ay, si el intestino no lo jude Mira, prácticamente de todo eso no quiero hablar con vos pero para empezar quiero contarte que Holguita pues tuvo un problema resulta que tal No me importa lo que a Olga le pase Entonces no te importa lo que te voy a decir yo Lo de nosotros es muy de parte lo que a ella le pase es pasar de cosas que a mí no me interesa Las cosas se comienzan a contarte No puedo comenzarte a contarte desde el final O querés que te cuente desde el final Si querés que lo haga ahorita mismo lo hago, decime ¿Querés que lo haga? ¿Qué excusas a usted ahora? Por eso querés que lo haga ¿Querés escuchar la explicación? O sea, es largo, es largo ¿Cómo es eso? Que vas a luchar por mí si andas con ella O sea, vas a luchar con los prometidos Ay, pero tú vamos a decirle cuenta Oíme, querés que te cuente toda la historia O te cuento la parte final O querés saber lo más importante O sea, igual en qué va a cambiar Todas las mentiras que me des Demasiado en todo va a cambiar O querés que te cuente lo más importante Hablar, que yo ya no te puedo seguir engañando Yo todo este tiempo que he estado con vos Yo he pasado súper enamorado de ella Y entonces, ¿por qué demonios decías que me querías, que me amabas? ¿Por qué sos tan cínicos y te cuente las cosas así? Porque créemelo, yo sé Sí, sí, tenés razón y perdóname Disculpame Perdóname, ¿cómo siento el perdón para leer todo? Escúchame, ¿sabes de qué? Yo te entiendo de tener toda la razón Que estés alterada, sí Pero ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir engañando Yo no lo puedo seguir haciendo No puedo seguir fingiendo Un sentimiento que no siento hacia vos Si no eras capaz de demostrar lo que en realidad sos No hubieras llegado a fingir nada ante mí Porque estás engañándome Y te sentes engañarte a vos solo Pero carito, vos sos la menos indicada en decirme eso a mí Sencillo Tú me decís que no te fingieron Un sentimiento a vos ¿Qué estabas haciendo vos con el mexicano? Igual no lo quería para que se lo dije Porque no lo quería Exacto, eso hiciste Por vos, por vos Lo hice por vos Se importó poco Perfecto, te entiendo Si no ibas a ser capaz de mantener la relación No hubieras hecho que lo mío con él se acabara Oye No, 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 no En ningún momento te dije yo Dejalo y quedaste solo conmigo Tú dijiste Este dinero es acá Nosotros nos vamos a acompañar Vamos a ser una familia Y todo eso, sí Yo te entendí Me dijiste, te recuerdo Me dijiste que puedes sacar mis cosas Porque nos íbamos a acompañar O no me lo dijiste Sí que lo dije yo Pero ¿quién fue el que llevó el dinero Para acompañarnos y hacer la familia? Obvio yo Para confiar tus palabras más falsas Que saber qué De cosas falsas no hablemos Porque vos llegaste y le pidías amor al mexicano Y sabiendo que lo estabas engañando conmigo Y yo no quiero hacer eso Yo siento amor por ella Eso es muy diferente Escuchame Muy diferente ¿Sabes por qué? Porque yo te he conocido un momento Que no esperé que ibas a llegar Claro, no, estoy en peligro Y en cambio amor Y eso es todo Joder por olvidar Bueno, tratar de olvidarla a ella ¿Por qué? Porque tuve la cara de tonto Por eso lo hiciste No me importa que me la siga viendo No te la vi Porque le dije toda la verdad Sí No me importa Le dijo toda la verdad Yo entendí que iba a ir a la... ¿A vos? Y si querés hacer las mías Ay, te es mal Esperando ¿Te puedes ir, hija? Ahí estás insulta por la voz Ella iba para allá Y yo la veo Váyanse los dos entonces A la vecilla de acá No valen la pena Sos una persona Que no valen la pena Me equivoqué Con vos Me equivoqué Pensé que era alguien sincero Pero sos totalmente Alguien que no vale nada Pero te voy a decir Con vos solo sientas Solamente un simple cariño Que te tengo No me toques Pero te voy a decir algo Y sí Es cierto Comencé a sentir algo por vos Y pensé que las cosas iban a cambiar Pero desde que vi A Olga Las cosas cambiaron Yo estoy súper enamorado de ella Y a ella jamás la voy a olvidar Gracias Con la fuerza Quédate con ella Descateado Con la fuerza No te hagas No te hagas a mí tampoco No te hagas ¿Quién es mala? Perdóname No, igual Eso me mereció Yo créeme Me merezco Mucho más No, tú no eres la culpable aquí El culpable soy yo Por querer fingir algo Que realmente no siento Con las personas Y estoy pues Créeme Y de todo esto Yo soy el culpable Nadita ¿Por qué te doy el disculpa? Bien Porque imagínate Siempre que Bueno, no sé Esa es la primera vez Que nos encuentras Bueno, la vez pasada También Que parezca Que corre Que corre Y te detrás De ella Pero igual ¿Qué? Bueno Me dolió Pero es que no tiene lógica Claro que sí Para mí Pero para mí No Lo que faltaba Esto Lo que faltaba Ey, holga Lo que faltaba Pasó Guate Lo que faltaban Si usted es de chupe Como un miembro Ah Y me lo mencione Sí, y mi novia ¿A mí sí me mencione? No Pero aclarate No ¿Está caro? ¿Está caro? ¿No había puesto algo? No Entonces le mencionamos A la Olga Ya quisiera Ya quisiera De querer Si quiero Por ahí No existe nada ¿Por qué? ¿Se vengan a sentir Ojo De Aguario Por el primero De ver Cachete Cómo lo anda No ¿Y qué pucha carajo? No, soy un colorado Sí Que yo lo de un lado Y ya sonía A uno más Esto era como La mala La tía Soma De otro lado Es un patarazo Le quedaba ¿Quién sabe la verdad? Lo que no son Bueno, uno de los que Es achambroso Pero estaría bien enterado Y le gustaba Mire, le voy a decir La verdad Y después Después puede andar Diciendo Que la bóngala Ahí te va a pasar A los de ellos Es que oye La verdad La voy a ganar Por acá Porque creo que Aquí puedo ser más pendiente Cuidarla Porque ahorita No anda ahí ahí Después se van a dar cuenta De lo que pasó Pero no anda pisto Pero ¿No anda pisto ella? Está mirando Anda ¿Anda pisto? Sí Entonces Si la debería cuidar Cuídela Cuídela Tiene pisto ¿Cuándo? No les entendí Que delirio No fuera todo Voy a seguir Con lo que les estaba contando Sí Realmente pues Este Yo le dije a Caro Que yo no siento nada Por ahí Y le dije que La relación Prácticamente aquí Se terminó Ni odio Pues fíjese que odio realmente Pues no siento hacia ella Rencor Pero algo tiene que Como una espina Como que siempre la atrae Como que lo atrae Me siento un poquito Como Como No sé Como con lástima Hacia ella ¿Me entiendes? Siento Por opinar Que no valiera la opinión No le preocupes Realmente soy un poquito Como lástima Porque Yo estuve en nostalgia O algo así Porque yo estuve jugando Con los sentimientos de ella Estuve fingiendo sentimientos Que yo a ella no la amaba Yo a quien amo realmente es a Olga Y esta dicha no ama a usted también Y yo no puedo seguir Lásima que ella Como está acompañada Sí Estaba Que estás en un tiempo Ajá ¿Cómo así? Y entonces ¡Fuertas señores! ¡Fuertas señores! ¡Fuertas señores! Pues fíjense Le puedo hacer Como a ustedes Le gusta el chávez Yo venía para acá A tirarme al mar ¿Cómo venía? ¿A bañar? Sí, si Vida a tirarme al mar No, para bañarme No, a ahogarme ¿A ahogarte? Anda pisto Anda pisto Ahí eso le puede quedar A los pies Ah, paquídate Dale Él vino a estar Y me detuvo Y pues le conté Mis problemas ¿Qué me pasó? ¿Qué? Encontré chispustillos Gente con ¡Pése para la vacanza! ¡Aquídate! No, vamos a malo Ya, 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 déjene Déjene, déjene Ya me pido ¿Por qué le está diciendo Usted eso? Usted no está ayudando En esto Usted viene a empeorar Las cosas Y ahí se anda Paseando por todo eso Y eso es lo que a nosotros Nos gusta, oiga Porque en vez de venir a ayudar Viene a molestar Usted estaba quietecito ahí Nosotros veníamos Y usted no quería Que nosotros le seamos ruidos Quietecito estaba ahí Así la voy a sentar Entonces, yo estaba doliendo En mi cama Como hay dos cuerpos La división es el man Está bien Yo estaba buscando a darme A darme en mi cama Cuando lo fui allá Levantaba las comillas Yo lo llevaba Yo fui encontrar con mi mamá Vaya Ya Qué chulado Estaba flotando Estaba flotando Estaba flotando Sí, ella manejía un conchelo En la panza Buena mierda ahora Como era todo gamposo Estaba flotando Entonces te está poniendo Te está saliendo cuerpo Por eso ella quiere buscar refugio en el mar En el mar de los brazos ¿Cómo es el? De Ever De Ever Mira, yo te voy a aconsejar ¿Ever eso es lo de traición? ¿Has visto este día? La verdad, sí Qué barbaridad ¿Qué traición? Yo le voy a contar algo después ¿De qué? De traición Le voy a decir Y esto te queda Me ha dado traición Y esto que les queda Claro Yo No sentía ningún sentimiento De amor Hacia Karo Y se lo dije En la cara Y le dije que realmente Yo por ella De que estoy enamorado De Olga Y no puedo seguir Viniendo un ser La bella Ya, fue una cachetada No fue una cachetada Y se fue Pero ¿saben qué? Me siento bien Porque ya no la voy a seguir engañando Y ahora Si en el caso de ella Pues Ella le dolió Le dolió realmente ver eso Pero Es mejor Porque ya no Debo ser